Encontramos que, primero, la gente tiene muy en claro que no se puede hacer negociaciones como se han venido haciendo en los últimos años por todo un año y se cierran las paritarias por todo un año. Eso no es simple porque la inflación se come el poder adquisitivo de los sueldos. Por otro lado, tenemos una necesidad de recomposición salarial, más que aumento salarial, los municipales, por lo menos los de Villa María, donde tenemos trabajadores de diferentes categorías. Esto que en los últimos días algunos han querido diferenciar de otros modelos y empiezan a hablar del modelo Villa María. Bueno, este modelo Villa María le está planteando un fuerte desafío al poder político local porque lo que es en cuanto al cumplimiento de los derechos de los trabajadores hay que arreglar las cosas porque tenemos trabajadores de muy diferentes categorías, tenemos compañeros que están facturando, que figuran mediante fraude laboral, figuran como prestadores de servicios y facturan 3.000 pesos, tenemos otros que facturan un poquito más, 3.600, ahí se ubica 3.800 la mayoría. Después tenemos becarios, gente que figura como becaria, gente que figura trabajando en cooperativas y en realidad está prestando servicios a la municipalidad que cubra 1.800 pesos, trabajando 4 horas, 5 días a la semana. Y también tenemos luego los trabajadores contratados, los de planta ingresados después del 2006 y los que somos de planta ingresados hace muchos más años. Es un universo bastante complejo y lo que necesitamos es una recomposición salarial porque pensamos en los 3.000 pesos, en los 1.800 de la cooperativa, es decir, necesitamos realmente una adecuación de los sueldos al poder adquisitivo. Nosotros veníamos hablando de los sueldos de los de planta más viejos que no podía recibir un incremento mínimo al 35%. Vemos que otros compañeros de otras asociaciones gremiales han tomado este reclamo y nos parece bien que nos escuche, nos parecería mejor que el intendente nos escuche y nos gustaría que nos reciba porque tenemos muchas inquietudes que hemos ido recolectando en estas diferentes asambleas realizadas en muy distintos lugares de reparticiones municipales. Es decir, que eso sería el panorama. Y no podemos cerrar, insisto en esto, la negociación por todo el año. Hay que plantear un aumento y sentarnos de acá un par de meses a negociar de vuelta. No se puede esperar a cobrar el aumento con el sueldo en marzo, hay que cobrarlo con el mes de febrero. Ya habíamos planteado nosotros, viendo cómo se venía la situación y nos confirmó la situación en la realidad económica, desgraciadamente, que esos 500 pesos que se dieron como bono de final de año en Villa María se tendrían que haber repetido en enero ya como incorporados al básico y a cuenta de un aumento. No nos dieron la razón, no nos hicieron caso y hoy por hoy los empleados municipales, los que tenemos el sueldo fijo, que somos los que siempre sufrimos cuando hay devaluación, cuando hay estos movimientos económicos, somos los que hoy estamos sufriendo. Yo creo que lo han dicho los gobiernos de todos los coroles políticos a final de año cuando reconocieron que alrededor de los 8.500 es lo mínimo que puede ganar un empleado del Estado cuando le dieron los aumentos a las policías. Ahí fijaron un piso ellos, 8.500 pesos, el mínimo para el sueldo básico. Después recordemos que sobre eso se construye el sueldo conformado que tiene que ver con las asignaciones especiales por título, por antigüedad y todas las otras reservas. Gracias. 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 Gracias.